Al cierre del concurso de méritos que buscaba adjudicar el contrato de interventoría de las obras de adecuación, estabilización y drenaje sobre la vía La Marina Santuario, se presentó el ingeniero Carlos Alfredo Pineda como persona natural, quien quedó como único proponente. Dicha obra se centrará principalmente en la estabilización de taludes y en el manejo de unas fallas geotécnicas muy frecuentes en la vía. Esta vía tiene inversiones previstas por valor de 1.800 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 180 millones se invertirán en el pago de la interventoría. Diversos planes de negocios en cuatro municipios de Risaralda comenzó a estudiar para su posterior aprobación el Infider por un monto de 2.520 millones de pesos. El gerente de la entidad, Diego Velásquez Gutiérrez, explicó que dichas visitas técnicas se hicieron en Mistrato, Balboa, Belén y Santa Rosa. Allí fueron a analizar las peticiones elevadas para iniciar diversas obras, refinanciar deuda y compra de maquinaria para vías y aseo. Otros municipios como La Virginia y Quinchía hacen parte de la agenda especializada de visitas técnicas que hará el Infider.